Hola titanes, porque tenemos nueva información y la primera mascota confirmada de la navidad de 2022 en Adoadme Tenemos una nueva publicación, estoy muy emocionado porque nos han mostrado la primera mascota Que al parecer ha provocado no tanta emoción, ya que se parece para mi nada más pensé al verlo que era un Medhorse Y si yo pensé que era esta mascota que va a ser parecida, pero no, su cabello es diferente, tiene un poco de pelito más grueso Su cabeza es un poco más grande y también tiene un bigotito Puede que sea la mascota de Robots, aunque siempre piensa a Adoadme con una mascota que no sea Tal vez me estoy equivocando y lo sabemos cuando inicie el evento, pero tenemos una nueva mascota Y también tenemos un poco de la canción que también se los dejaré al final de este video para que lo puedan oír Y bueno, ha salido esta mascota, mucha gente está diciendo que tal vez sea la Premium porque tiene un diseño un poco extravagante Porque pues tiene alas y tal vez sea una mariposa congelada O tal vez yo digo que sería una polilla No sé, pero para mí yo digo que sería una polilla de Navidad Es mi opinión, pero puede ser Yo digo que puede ser eso, es mi teoría que sea una polilla Esperemos que lo acierte porque se parece mucho Hasta tiene un bigotito ahí Y yo lo digo más por su pelo, por su cabellito que tiene ahí Que se parece un poco Y además vuela con unas alas que se parecen mucho a la de una mariposa Está muy rara esta mascota, pero aquí lo tenemos Y viene con un mensaje Saluda al Snowball Y bueno, tenemos este muñeco de nieve aquí Muy pero muy bonito Y atrás de ese está la primera mascota La primera mascota revelada de Navidad 2022 a 2000 Y dejen en los comentarios que mascota crees que será esta Yo ya te dije mi opinión, pero dime tu opinión Para saber que opinas Y bueno, también necesitamos dejar con esta información La primera mascota de Navidad 2022 confirmada Así que vamos a seguir con más información Adiós ¡Gracias! 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 Adiós